La convocatoria ha sido para todo el sector financiero, en la cual estamos adhiriendo a esta medida de fuerza convocada del CGT. Y bueno, los reclamos son los mismos que veníamos llevando delante nosotros, y en esta instancia solicitando una reapertura de paritarias también, como para poder reacomodar el acuerdo que firmamos recientemente. Pero sabíamos que esto iba a ser así, también dado que en la forma que se venía desarrollando y en la forma que venía creciendo la inflación, sabíamos que esto a corto plazo íbamos a tener que estar discutiendo nuevamente un arreglo de nuestra paritaria. De León, teniendo en cuenta la dinámica de deterioro del sistema financiero en Argentina, ¿todo esto queda abierto? ¿Todos estos son reclamos parciales, digamos? Sí, en realidad sí. Sí, pero nosotros, en nuestro sector, fundamentalmente debemos tener en cuenta de que es precisamente el sector que mayor ganancia está teniendo en este momento, en esta instancia. Siempre fue así, esta bicicleta que se juega día a día, los únicos perjudicados son precisamente los asalariados, los de clase de media para abajo, y nosotros estamos incluidos con esta clase de trabajadores que día a día tenemos que estar luchando para reacomodar nuestro salario, para poder adaptarnos a las condiciones laborales que hoy está exigiendo el sistema, que cada vez somos menos trabajadores en las instituciones bancarias y mayor cantidad de máquinas. Esto también es un deterioro en nuestro sector, muy importante y que día a día se ve y solo falta o basta con pasar por cualquiera de las sucursales locales para ver que cada vez hay menos gente y mayor cantidad de máquinas y mayor cantidad de clientes también, porque esto retrasa... Y mayor cantidad de quejas también. Y mayor cantidad de quejas también, porque esto retrasa la atención al cliente. Al no existir personal suficiente, las instituciones se ven retrasadas en la atención a lo mismo. A pesar de las distintas leyes que hay, que no se puede permanecer más de 30 minutos dentro de una sucursal, esto no es así, no se cumplió nunca. Pero bueno, el tema es que el día 25 estamos convocados todos los trabajadores bancarios a adherir a esta medida de fuerza que va a ser sin concurrencia a los lugares de trabajo, así se está convocando en este momento, dado que como va a ser un paro total y general, en las grandes ciudades, en las grandes urbes no va a haber un transporte, no va a haber absolutamente nada. Por lo tanto, se unifica esta medida de fuerza al resto del país. La convocatoria es sin presencia en los lugares de trabajo. De manera entonces que ni pensar en que algún servicio bancario va a funcionar. Entendemos que así va a ser, que los compañeros van a entender también que este reclamo es generalizado y que el problema hoy llegó a todos los sectores, a pesar de que nosotros ya lo veníamos anunciando allá por enero, cuando comenzamos a discutir nuestra paritaria, hoy por hoy se dan cuenta de que esto es así realmente y que debemos estar unidos para tratar de cambiar el rumbo de esta economía que nos está perjudicando a todo el pueblo argentino.